Vale, guardianes. ¿Estáis listos para una última aventura? El 4 de mayo... Vamos a darle a la galaxia algo que no podrá olvidar. ¿Va a narrarlo? Todo. Drax, no te tumbes. Para eso está, ¿no? Drax, es un sofá, no una cama. No me puedo creer que solo sirva para una cosa. Eso no da igual, ¿vale? Lo siento, mi amigo tiene problemas. Y tiene hambre. ¡Ya vale! Los guardianes de la galaxia volumen 3, 4 de mayo, solo en cines. ¡Suscríbete al canal!